¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verás después del paso Isaac, se ha escapado, ha entrado en las minas Yo también tengo problemas aquí Ponte a salvo Lo intentaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Déjeimas! ¡Vamos! ¡Aquí estás! ¡Strauss, qué haces! ¡Habla con ella por mí! ¡Hadlo! ¡Dile que quise hacerlo! ¡Lo soy yo! ¡Búscala! ¿Qué haces? ¡Díselo! ¡Strauss! ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Dios! ¿Por qué lo has hecho, Strauss? Alexis, si recibes esto te quiero. Jamás haría nada para iros a pie o a nuestro hijo. Después ya se si das. No dejo de verte, pero estás tan enfadada, tan furiosa. Me das miedo. Quiero que pares. ¿Qué me está pasando? Por favor, ven por mí. No, 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 no. ¿Cómo es posible que aún no hayas afrontado Crimson? Crimson y Isaac, solo te lo preguntaré una vez más antes de que tú lo dame. Preparate. ¡No! 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 Registro sonoro DRI número 438642, me han seleccionado para una misión secreta especial en los sistemas centrales de LG, espero ser un orgullo, alabado sea Alman. Registro sonoro DRI número 4386, me han seleccionado para una misión secreta especial en los sistemas centrales de LG. Registro sonoro DRI número 4386, me han seleccionado para una misión secreta especial en los sistemas centrales de LG. Registro sonoro DRI número 4386, me han seleccionado para una misión secreta especial en los sistemas centrales de LG. Registro sonoro DRI número 539, me han seleccionado para una misión secreta especial en los sistemas centrales de LG. Registro sonoro DRI número 4386, me han seleccionado pará 되는 conferencias centrales ple Kawasaki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te resistes porque no puedes dejarlo! Porque esperas todo para mí. Y si te dejo ir, no me quedará nada. Paso 4. Aceptación. Ahora estás listo para acabar con esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale. A ver qué puedo hacer desde ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo encontré! ¡Genial! Gracias al cielo. Sí. No reconoce la nueva conexión. Aquí lo tengo bajo control. No puede que no hayan derivado desde aquí. ¿Qué? ¿No te he oído? Nada. Nada. No conseguí. Lo he encendido. Hay un ascensor al otro lado. Daré la vuelta y podrás subir. Gracias. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Adiós! ¡Veamos de lo que es capaz de estar esto! ¡Suscos cabrones que están por todas partes! ¡Las minas están infestadas de esas cosas! ¡No hay tantos aquí abajo! ¿Cuántos crees que habrá arriba? ¡No hay tantos aquí abajo! ¡Espera! ¡Tuvimos al encuentro de más cosas de esas! ¡Lo siento! ¡Tuvimos! ¡No! 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 ¿Estás bien ahí? Sí, estoy de maravilla. ¿Estás bien ahí? Ah, sí, estoy de maravilla. Ah, sí, estoy de maravilla. Sí, estoy de maravilla. Sí, estoy de maravilla. Sí, estoy de maravilla. ¡Eh! 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 ¡Alto! ¡Alto! Hemos llegado a las columnas de cimentación del sector gubernamental. ¿Y cómo entramos ahí? Todo recto. Tenemos un taladro gigante. Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? ¡Eli! 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 Sí, bueno, luego nos comparamos las heridas. Lo conseguimos, ¿no? Seguro que esto es el sector gubernamental. Y supongo que la efigie se encuentra detrás de esa enorme puerta. Debemos darnos prisa. Esas cosas subirán por el agujero que hemos taladrado. Tiene que haber un ascensor o algo que conecte las plantas. Voy a intentar avanzar hacia ti. Nos vemos en el medio. Isaac, hay una nave acoplada aquí. ¿Qué? ¿Tiene algún daño? No que yo vea. Isaac, ¿me oyes? ¡Saldremos con vida de aquí! Uno de los dos nada. Es peligroso que te queden, Seri. ¿De qué hablas? Mueve el culo hasta aquí. Iniciaré una comprobación del sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!